Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más a NITELIX Hoy os traemos diferentes cosillas que han sucedido en Resetera y también en otros periodistas de otros medios como VGC creo que era sobre diferentes cosas, aniversario de Zelda, Switch mejorada para este año y por último tenemos un evento de Capcom que no recuerdo cuándo era, en marzo ¿no? En marzo tenemos un evento de Capcom, 8 de marzo, 8 de marzo, para Monster Hunter Rise Chavales, como siempre esperamos que dejéis vuestra opinión ahí en la cajita de comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones de los temas de hoy Dejad un gran like, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita y recordad que hacemos directos todos los días en Twitch, vamos a comenzar Bueno pues comenzamos con Urukawa que ha hecho unas declaraciones bastante interesantes acerca de la sucesora de Nintendo Switch, que es lo que ha dicho compañero Ibi Urukawa en esa entrevista recientemente Bueno, como todos esperamos esto de Nintendo, siempre ¿no? Siempre hemos hablado que Nintendo es una empresa a la cual a la hora de sacar hardware siempre tiende a innovar en tema de jugabilidad pues Urukawa ha dicho que seguirán con esa especie de idea a la hora de hacer hardware y básicamente dice que se están concentrando en ofrecer nuevas formas de entretenimiento a los consumidores y de paso asegurando que la compañía no pierda ninguna ventaja a la hora de vender esta consola y que están constantemente mirando la manera de crear nuevas formas de entretenimiento con las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado como puede ser con ahora con la vibración HD que la gente, pues mira, todo el mundo la tiene y que bueno, Switch la ha servido a aprovechar entre comillas, ¿no? O como puede ser en su día el Wii, el Wiimote, si mal no recuerdo Así que es lo que siempre esperamos, ¿no? de Nintendo Pero lo que hemos hablado tú y yo muchas veces es que Nintendo es una jugabilidad nueva Una consola nueva es equivalable a una jugabilidad nueva y eso a veces es lo que hace que no se puedan rescatar ciertos juegos del pasado porque, coño, a lo mejor la consola que está vendiendo en comparación a la antigua no permite, ¿no?, hacer, pues, ese tipo de gameplay Sobre todo por eso hablamos que juegos de DS es muy difícil que lleguen a Switch a no ser que salga una segunda pantalla porque adaptar su habilidad a una sola es muy complicada Ya menos que pongan la Switch en vertical y saquen a un buen accesorio para ponerla en vertical, la consola Y bueno, después de esas declaraciones de Furkawa al medio Nikkei pasamos a algo que se ha comentado en Resetera recientemente en Unilo donde se habla de hardware, el próximo hardware de Nintendo Switch Parece ser que Uncharted Boy ha dicho unas declaraciones bastante interesantes que son las siguientes Comenta, no, Sibi, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, básicamente Uncharted Boy en Resetera ha estado, bueno, en uno de los hilos donde la gente especula, ¿no?, sobre la potencia de la Switch porque, como sabéis, hay muchísima especulación códigos filtrados Básicamente, Uncharted Boy también recordaréis que en un pasado habló de la Super Nintendo Switch y casi no daba detalles y decía también que esta vendría como un marketing con Zelda Breath of the Wild 2 Sí Pero, ¿qué ha pasado? Como sabéis, no se ha anunciado en este directo en el Célula Breath of the Wild 2 el que pensábamos que iba a ser, ¿no?, el título de este año de este año, pero dice lo siguiente que a pesar de esto, ¿no?, él sigue viendo o está más bien casi no, él sigue viendo, no él está seguro que se anunciará este año esa Super Nintendo Switch que además vendría con un 4K mediante el sistema BLLS Básicamente y esto hay una cosa que yo quiero quiero hacer aquí una pequeña reflexión hay gente que no ha perdido la esperanza en Célula Breath of the Wild 2 este año hay gente que no ha perdido la esperanza en Célula Breath of the Wild 2 este año y quién sabe si podrían es que hay una cosa porque, gente a raíz de todo esto esto lo ha recogido nuestros compañeros de Nintendo Sí y a raíz de todo esto pues Nintendo se ha puesto a especular con la posibilidad de que 2022 Bueno, eso lo ha dicho Nate eso lo ha dicho Nate en Resetera estaréis viendo el mensaje también que ha dicho Nate lo siguiente dice, lo digo en mis podcasts 2022 está reflejando demasiado de lo que se lanzó en el 2017 y es por eso que espero Breath of the Wild 2 para ese año basado en la falta de noticias el momento en el que se anunció Skyward Sur HD y el lanzamiento todavía pendiente de anuncio de Wind Waker y Tuelas Princess en HD además del DLC de Age of Calamity que eso sí que se ha anunciado además que bueno recordar que Wind Waker y Tuelas Princess va a estar sucediendo ¿de acuerdo? esos dos juegos seguramente están sucediendo a lo largo de este año no sabemos cuándo se va a anunciar todavía si hay pistas más adelante de cuándo se anunciarían Wind Waker y Tuelas Princess por la celebración del 35 aniversario que mucha gente le echó falta en este idere chavales, tranquilos ¿vale? seguramente se anunciarán y la gente se quejará evidentemente pero bueno eso es otro tema eso es otro tema esto nos hace pensar lo que yo lo que dijimos el otro día ¿sabes? en plan se va a anunciar la Super Nintendo Switch junto a Celebrity Wild 2 en marzo va a caer un Celebrity Wild 2 junto a una Super Nintendo Switch en marzo de 2022 chavales pero aprovecharán seguramente aprovecharán para lanzar la nueva consola a finales de este año en navidades para venderla supongo la revisión está nueva supongo que aprovecharán la navidad para venderla y ya enlazan con Celebrity Wild 2 a principios del año que viene y ya está instaurada la nueva consola podría ser porque los planes iniciales de Nintendo Switch si recordáis era que salían navidades de 2016 si mal no recuerdo la idea original la Switch original se tenía pensado lanzar en 2016 pero se retrasó hasta marzo para salir con la nueva Switch el caso es que ahora puede lanzar la revisión esta que se está comentando de este año con compatibilidad con el 4K a finales de este año para aprovechar las ventas de navidad que eso sería bastante bueno la verdad y luego enlazar con el lanzamiento de Breath of the Wild 2 y ya sacarte una Switch tematizada que ya está instaurada en el mercado de la revisión si además de además de esto debo deciros una cosa y es que yo creo que Super Nintendo Switch al menos esto que nos comenta Nate no es una revisión y os voy a explicar porque porque lo hemos estado hablando por Twitter varias personas Nix y Bailey y yo y básicamente Switch no tiene Tensor Cores y para el DLLS se necesitan Tensor Cores entonces yo creo que esta nueva Nintendo Switch con 4K se debería de modificar el chip Tegra aunque bueno como sabemos ya estaba descatalogado ese chip ¿no? lo habrían dejado lo habrían descartido que modificar o sea si quieren trabajar de nuevo con ese chip tendrán que haber hecho alguna mejora o modificación al final no nos queda mucho para el anuncio de la Super Nintendo Switch yo creo que poco después del E3 la podríamos ver o incluso en el E3 pero bueno ya veremos chavales la cosa es mira muchos preguntabais que si nos teníamos que si queríais esperar si debíais esperar a la Nintendo Switch esta esperar esperar no compréis aún esperar yo esperaría hasta navidades y ya está si si la denuncio me la compraría la verdad hasta navidad como máximo de este año y punto si no se anuncia comprados la Switch además hay una aquí vamos a comentar una cosa porque hay que decirlo hay que decir esto lo que ha comentado Uncharted Boy tenemos que abrir esa veda a la gente un poco de ilusión después de ese dire que hay gente que está un poco mal estos comentarios de Uncharted Boy de que 2022 se va a parecer mucho a 2017 vamos a decirlo hemos abierto un poco la puerta a ese Mario Kart 9 vale hemos ya hemos un poquito exactamente o sea no estamos al 1000% seguros pero nos ha hecho decir ostras esperad decimos esto porque a ver el año que viene se van a juntar varias cosas que salieron en 2017 se va a juntar el lanzamiento de Zelda Breath of the Wild se va a juntar el lanzamiento de Splatoon 3 un nuevo Mario en 3D seguramente habrá quien dice que no y podamos tener un Mario Kart 9 por mi bien chavales ya sabéis que yo soy un amante de Mario Kart me ha gustado muchísimo los juegos de Super Nintendo y me gustaría mucho un nuevo Mario Kart sinceramente no lo veo hasta una nueva consola una sucesora directa pero es posible es viable que el año que viene tengamos una especie de es que a ver tenemos que analizar esto un poco porque a lo mejor lo del año que viene es una versión y es como una especie de sucesora que está medio camino y luego dentro de otros dos años sale la sucesora como tal pero esto parece que es una sucesora encubierta porque van a encubierta vale para que nos entendamos porque tenemos juegos muy potentes en el año que viene y todos esos juegos van a estar acompañados de esta supuesta revisión o lo que sea o sea que no sé los lanzamientos son de de sucesora la verdad lo que pasa que está pasando una cosa muy importante es que recuerda que nintendo está aplicando un apple vale o sea a eso me refería a eso me refería exacto no va a desaparecer de un día para otro de repente le van a dejar de dar soporte en ciertos juegos de repente le van a dejar de dar soporte en x cosa va a salir y ya está exacto y en ese momento los tenemos switch tendremos que cambiar esa es la idea de nintendo básicamente esto la 1.5 que como dice info si que va a afectarle a la consola actual en a lo mejor pues mira que a lo mejor lo tira todos los juegos ya los juegos que podría tirar a 60 fps lo pasa a tirar a 30 no porque bueno porque quieren que cambies de consola pero después cuando salga la sucesora que es la que va a hacer que las switches de 2017 queden obsoletas van a decir dejamos de dejamos de sacar juegos ¿no? para esta sí dejamos de darle soporte al catálogo de las switches de 2017 original y las switches vamos a ponerle las switches x2 ¿vale? por el tegra x por poner un ejemplo ¿vale? pues esa consola sería la que volvería a aprovechar toda la potencia con retrocompatibilidad evidentemente exactamente podrías jugar al celebrador de Wild tendrías Nintendo Switch Online podrías volver a jugar a la Xhokal a Amity a Super Mario a Bowser Fury obviamente los cartuchos yo espero que no se muevan que por cierto me acabo de acordar ahora de los cartuchos de 128 gigas sí los de 128 se está trabajando en ellos los de 64 ya están disponibles los de 128 se están trabajando en ellos cuando salga la sucesora los de 64 se abaratarán más porque saldrán los de 128 exactamente y vámonos con que luego no lo usarán no lo usarán nadie como está pasando con lo de 64 en fin vamos con Zelda chavales perdonad esta este alargamiento del vídeo innecesario en algunas partes pero es que es necesario aclarar ciertas cosas para que la gente esté tranquila vamos con Zelda ¿qué pasa con Zelda? parece que ha salido alguien de VGC ¿no? a comentar que vamos a tener WinWake evidentemente además de que también lo ha dicho Nate en Resetera exactamente ha dicho Uncharted Boy en Resetera que tendríamos estos dos juegos y Ocarina of Time mayoras más chavales tiene pinta de que no van a llegar sé que muchos tenéis ganas de que estos juegos lleguen seguramente no acaben llegando porque bueno parece que los juegos que van a llegar van a ser las las otras versiones HD no lo que sería Twilight Princess y Wind Waker que por cierto dos juegazos muy recomendados Skyward Sword no lo puedo recomendar porque no lo he jugado pero esos dos en especial para mí Twilight Princess muy recomendados pillárselos porque son dos titulazos y bueno eso un un tuit de Andy Robinson del medio VGC ha dicho que para aquellos que están decepcionados con el remaster de Skyward Sword Wind Waker y Starlight Princess también llegarán este año por lo menos ahí hay un buen Zelda en 3D eso es lo que ha dicho en Shoot It sabéis que nosotros llevamos tiempo especulando con la llegada de Wind Waker y Twilight Princess a Switch y seguramente yo creo que llegarán un pack con sus versiones HD quiero pensar que van a ser sus versiones HD la verdad al final nos meten a lo mejor otra cosa ¿sabes? pero quiero pensar que 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 van a ser unas versiones HD sobre todo la de Wind Waker se ve espectacular y son dos juegos muy recomendados y que bueno que parece ser que está de camino y que seguramente lo veamos por el E3 o quien sabe incluso antes ¿sabes? porque estos títulos yo creo que caerán sobre septiembre agosto de este mismo año como pack para los que no lo hayáis jugado la verdad y creo que nos queda tenemos el evento de cap con el 8 de marzo que ya lo hemos comentado al principio del vídeo ya veremos que anuncian ha dicho que van a mostrar gameplay y novedades además de Monster Hunter History 2 también que mostrar algún trailer supongo aún no hay fecha aún no hay fecha para Monster Hunter History 2 veremos que nos da os puedo recomendar para los que no lo hayáis jugado que lo tenéis en teléfonos móviles así que podéis intentar echarle una probada si tenéis el móvil que os lo tira es un juego muy interesante si os gusta Pokémon os va a gustar yo creo si os gusta Pokémon os va a gustar yo creo que os va a gustar y que lo vais a disfrutar porque es un juego muy interesante y que no sé exactamente Pokémon pero sí que va con el tema de monstruos ¿sabes? como aliados entonces sí creo que hay un poquito más chavales decir que eso Mario Kart 9 abrimos medio la puerta Zelda Direct yo no sé si sigues convencido de que va a haber un Zelda Direct la verdad yo creo que sí yo creo que al menos un vídeo en YouTube va a haber a los Super Mario sinceramente puede ser o a lo mejor en el E3 dedican 15 minutos a Zelda y te anuncian cosillas cosas de legua a lo mejor merchandising también los juegos de Wind Waker y toda la experiencia en HD y a lo mejor pues ahí nos meten en el E3 un trailer de Brozo de Wild 2 y nos dicen lo tenéis en 2022 sí lo que está claro el inicio del 2022 lo que está claro chavales es que ya veremos qué pasa es que el Célebro de Wild 2 va a ganar este año o sea va a ganar este año información me refiero o sea yo lo tengo bastante claro ya bueno ya lo ha dicho el propio Aonuma ¿sabes? así que Aonuma ha dicho que este año hay nueva información ya veremos cuándo la dan si la dan por las fechas del E3 con un supuesto Direct del E3 o si la dan a finales de este año en septiembre o sea que chavales si no se anuncia en el E3 un trailer de Brozo de Wild no os cabréis porque Aonuma ha dicho que este año habrá novedades ¿cuándo lo van a decir? pues ni idea lo mismo mañana como son en el E3 como son en septiembre ¿vale? o sea que tranquilos si no la anuncian hay que esperar este año lo tenemos ya lo ha confirmado Numan por ahora tenéis un juego de juegos tenéis un Skate Wars HD que estaréis más contentos o menos pero sobre todo por el precio pero es un juegazo yo digo eso por lo que me dice la gente porque yo no lo he jugado y tenéis eso Mario 3D World que va a ser el 100% que es un coñazo que estamos nosotros también dándole ahí en Twitch chavales y al jugar se hace la bro de Wild en cuanto se anuncie la fecha y tenemos próximamente Mario Golf que vamos a echar unas partidillas a ver si a ver si se atreve alguien como Behind como Ray Bacon a echarse unas partidas con nosotros y unos piques molaría mucho molaría mucho nada más por nuestra chicas dejad ahí en los comentarios vuestras opiniones de los temas de hoy como siempre y y bien dale cañita como siempre sabéis recordad dejar un like suscribiros si no lo estáis activad la campanita y recordad que si dejáis un like en este caso nos ayudáis a básicamente que YouTube comparta el vídeo así que nos ayudáis muchísimo si no podéis compartirlo vosotros compiando el URL y pasándolo por WhatsApp por Telegram por donde queráis síguenos en nuestras redes sociales donde estaréis al día de memes en novedades de nuestros videojuegos seguidnos en Twitch donde podéis dejar el Amazon Prime si queréis donde hacemos directos casi diarios bueno casi diarios no diarios que coño diarios de videojuegos y poquito más nos vemos en el próximo vídeo adiós hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas tu like tu comentario y suscríbete güey suscríbete ya que es quieres que sea Nintendo League que sea